Según la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir, en el país se contabilizan 22 femicidios desde enero hasta abril. En el primer mes se contabilizaron dos muertes, en febrero seis, en marzo la cifra aumentó a ocho mujeres asesinadas y en abril se reportan seis. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, se registran 22 femicidios en Nicaragua de enero a abril, con un promedio de seis femicidios al mes, alarmantemente, digo alarmante porque en marzo fueron ocho, o sea, el mes donde se conmemora el Día de la Mujer, ¿verdad? Donde se debería de hacer hincapié o repuntar acciones, ¿verdad? Para prevenir, para atender, para reparar, digamos, los daños que deja la violencia en Nicaragua y en toda Latinoamérica. Sin embargo, estamos hablando del mes con más femicidios y eso nos da un indicador de qué tan grave está la situación en Nicaragua, principalmente en dos causas. Toda esta gravedad de los femicidios va en función de dos causas. Número uno, la impunidad, ¿verdad? Donde el 90% no ha bajado desde ese porcentaje de los femicidios no tienen justicia, las mujeres no tienen justicia y el machismo arraigado que definitivamente está en todita las esferas del país. Maricé Mejía, del organismo, dijo que es preocupante que las cifras contrarias a bajar continúen en aumento. Quienes funcionan y quienes están dentro de la ruta crítica de justicia, es importante priorizar la violencia contra las mujeres, digamos, desde su prevención, desde la atención, desde recordar y proteger la vida de las mujeres, desde que van a poner la denuncia. No esperar, ¿verdad?, que se cometan tantos crímenes atroces contra las mujeres, porque también hay un número significativo de que había puesto denuncia, ¿verdad? Tenían ya un proceso de denuncia y no se logró salvar la vida de las mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.